Desde el Consejo Deliberante se ha podido presentar este proyecto y que ha tenido aprobación por unanimidad en cuanto a declarar el interés por este emprendimiento, por estos jóvenes innovadores que presentan esta posibilidad tecnológica y más en los tiempos que corren, es decir, una startup que tiene una vigencia y una aplicación notable en estas épocas y un motivo de orgullo, por supuesto, que uno de ellos sea jujeño y que hemos tenido la posibilidad de recibirlo esta mañana y hacer entrega de esta minuta de declaración. De esta manera el Consejo Deliberante demuestra esta intención de acompañar a quienes innovan, a quienes producen y a quienes aún estando en otros lugares llevan en alto el nombre de Jujuy de nuestra provincia y de nuestra ciudad de San Salvador. Básicamente la empresa lo que se encarga es lo que pretende generar un nuevo estándar de calidad en el proceso de transporte en el ámbito de salud. Todo lo que acarrea el transporte, si bien se estuvo viendo en este último tiempo las problemáticas y los puntos ciegos, sobre todo en la distribución de vacunas por el tema de la pandemia, nosotros venimos trabajando desde el mediado del 2019 en este tema, detectamos que existen muchos puntos ciegos en todo lo que es el proceso logístico de, sobre todo, por ejemplo, muestras biológicas, medicamentos, alimentos. Entonces lo que nosotros desarrollamos es básicamente un hardware y un software, el hardware lo que hace es un hardware todo sensorizado que permite conocer la trazabilidad tanto de la temperatura, si el objeto fue golpeado, si se abrió el empaque. En base a esto, esto trabaja con un software en una nube que releva todos esos datos con el fin de hacer el entrenamiento de una inteligencia artificial que el día de mañana me permita detectar esas fallas y anticiparme a cualquier tipo de problema que yo pueda tener. Entonces yo voy a poder conocer todo lo que ocurrió durante el transporte desde el momento que se inició hasta que finalizó el tiempo, si se golpeó, si se agitó, si hubo alguna posibilidad de que eso se haya deteriorado, la temperatura, y además ese empaque tiene un sistema que se denomina sistema de enfriamiento pasivo. Entonces lo que hace es asegura también la cadena de frío para que esto no tenga desviaciones.